No paran de cerrar Me dan conversación, escucho atento aquel sermón Entrago aquí, entrago allí Y otra vez me dan las ví Se fue la luna llena La conseguimos estando aquí Bailando al amanecer Lambares de perdición Subiendo el amor Hay un ser como tú Se molesta ver la luz Capas negras tienen miedo Salvarán lo que hay que ver La música acabó y todos tiran su reloj Más pesar que más me da Si nunca vas a trabajar Se fue la luna llena Y aún seguimos estando aquí Bailando al amanecer De un bares de perdición Subiendo en acción En la parada En el autobús Un niño sentado Sospecha que aún No he ido a dormir ¿Será que tal vez? ¿Será que tal vez Tomarte las tres? Se fue la luna llena Se fue la luna llena Bailando al amanecer Bailando al amanecer Bailando al amanecer Subiendo el alcohol Sigue sintiéndose Bailando al amanecer Bailando al amanecer Bailando al amanecer ¡Stoj, se uniendo!